Muy buenas noches, estamos en la calle Progreso, prácticamente en Nuevo León, esquina con Nuevo León. Este puesto está reportado que desde hace seis meses está inactivo. Vamos a hacer este aviso de que no puede volver aquí a ver un puesto. Hay una serie de quejas de los vecinos de que había ruidos en la noche, de que este puesto además se ocupaba como bodega, servía aquí para almacenar ropa, para almacenar prendas, y más que un puesto con la venta de la vía pública, servía como centro de almacenaje de depósito como bodega en la colonia Escándalo. En virtud de las quejas vecinales, dado que no cumplía con su naturaleza, se va a hacer este retiro de este puesto fijo, y les pedimos a los colonos del Escándalo que estén muy atentos, que estén vigilantes de que este espacio recuperado, que es un cachito de la vía pública, de la banqueta, que es espacio recuperado para la ciudad, para los transeúntes, que da mayor visibilidad, y que es consistente con la política de la jefa delegacional de retirar diariamente todo aquello que no cumpla con los requisitos, con los pagos. Todo aquel puesto que se lleva aquí también será sujeto de un procedimiento que acompaña a los escoteos y delicados que se acaban de incorporar. Muchas gracias. Muy buenas noches amigos de Miguel Hidalgo. Estamos presenciando la liberación de este puesto en la calle de Progreso. Tenemos ya documentado más de seis meses de inactividad. Cuando llegamos a hacer la revisión del mueble, cuando se abre, nos percatamos que contenía ciertas pertenencias que no son habituales de un comercio en la vía pública. Tenía almacenada ropa, tenía almacenadas unas barajas, tenía almacenadas cosas que no son el objeto de este puesto de hamburguesas. Entonces, evidentemente, eso nos constata y nos confirma los seis meses de no abrir este puesto. Por este motivo estamos recuperando este espacio. Como ustedes pueden ver, queda totalmente liberado. Le pedimos aquí a los vecinos que nos mantengan al tacto de cualquier movimiento. Buenas noches. El de Campos, acabas de regresar después de una incapacidad, ¿estuviste, Malita? Sí, muchas gracias. La regresando y dándole aquí a los puestos. Sí, exactamente, porque el particular, el titular, el comerciante, hubiera solicitado permiso, hubiera dado a mismas ocasiones para tratar de notificar al titular del puesto, mismo que no fue encontrado. Al no haberlo encontrado, se llevó a cabo la diligencia pegando el citatorio correspondiente, avisando de la diligencia, solicitando que podían comparecer a las oficinas de vía pública. No lo hicieron. De manera adicional, comentarles que en el lapso de tiempo que estamos aquí, bajaron algunos vecinos que nos comentan que, pues bueno, ahí en este lugar hay sexos servidoras y que finalmente en el puesto beben bebidas alcohólicas, tienen objetos de santería y cosas, nada que advierta que se esté ejerciendo el comercio en la vía pública, no se encontraron los insumos propios a la actividad. Básicamente su directora es porque no estaba activo, tenía seis meses, no estaba realizando el giro por el cual tenía la autorización y esa es la razón por la cual se retira y se recupera. Hay que reiterarle a los vecinos de la colonia Escambón que estén muy atentos, porque siempre hay una gran presión por retirar puestos y cada vez liberar más el espacio público. Pero si no están como verdaderos guardianes, en unos meses o unos años se vuelven a colocar, porque la presión que existe para que se coloquen puestos es, como ustedes no tienen idea, enorme. Además provocada por una demanda impresionante de la población contante que viene de otras delegaciones y del Estado de México y a veces hasta el Estado de Moreno. Los adiós puestos, ¿no? Ya se va al puestos. Este puesto se va a trasladar al depósito que tenemos. Este era el lugar que se ha liberado. ¿Será qué? ¿Cuántos metros? Dos metros y medio de largo por aproximadamente dos metros de cuánto? Como cinco metros cuadrados. Se han liberado cinco metros cuadrados de espacio aquí en la colonia Escambón, en la calle de Progreso, casi esquina con Nuevo León, en los límites prácticamente con la delegación Cuauhtémoc. La instrucción de la jefa de delegación es que se vea la mejora continua del espacio público en la delegación Miguel Hidalgo. Acá con esto estamos concluyendo nuestro operativo, en el cual se va a ir a dejar este puesto, el depósito correspondiente. Este es el puesto, entonces nos vemos nuestro operativo. Miguel Hidalgo es tu casa. ¡Gracias!